La solución para el drama migratorio del que en Canarias somos espectadores y sectores puede que esté en Europa, pero no corresponde por entero Europa. La razón es bien sencilla. España es un país miembro de la Unión Europea, uno de los más importantes, y cometerá un grave error si entiende que Bruselas es solo un aliviadero en el que volcar las insuficiencias de sus asuntos internos. Esto ya ocurrió con la reforma del Consejo General del Poder Judicial y ocurre ahora con graves implicaciones para Canarias en el debate sobre la acogida compartida de los menores inmigrantes llegados a las islas. El Partido Popular se ha levantado de la mesa negociadora de una reforma legal que haga posible este ejercicio elemental de responsabilidad. Dicen los populares que el gobierno socialista ha rechazado el auxilio europeo para la acogida de los chicos y chicas que han llegado a Canarias a bordo de pateras y cayucos. Esta afirmación es dudosa, pero sobre todo es irrelevante. ¿Por qué? Porque en el mundo adulto, y la política es, o debería ser, un mundo de adultos, uno pide ayuda cuando sus capacidades son inferiores a las tareas que se ve obligado a asumir. Entonces, esta es sin duda la situación en la que está la comunidad autónoma de Canarias, que vive y gestiona la saturación derivada de la crisis migratoria actual. Pero no nos engañemos, no nos hagamos trampas al solitario. La tutela de 8 o 10.000 menores foráneos no es un asunto que España, en su conjunto, no pueda abordar con éxito, con firmeza y compromiso, o sea, con todo aquello que define a la buena política. Hay un marco legal pendiente de reforma y se basa en dos principios. Primero, el Gobierno Central debe financiar la acogida. Segundo, las comunidades autónomas tienen que asumir una tutela en número acorde con sus propias capacidades, siempre bajo criterios objetivos. Estos y no otros son los elementos que deben figurar en el acuerdo para la reforma de la ley de extranjería. Y esto lo sabe tanto el Gobierno Central, comenzando por el ministro Torres, como la cúpula del Partido Popular, que no hace servicio alguno al interés general, convirtiendo un asunto tan dramático en material para su guerra sin cuartel contra el Ejecutivo. Hay que volver a la mesa de negociación, pero hay que volver además para alcanzar de una vez un acuerdo cuyas bases ya están más que habladas. Esta vez va en serio. De verdad, basta ya de jugar a la pequeña política. Gracias.